Hola, bienvenido a Dios Existe V. Llama la atención el discurso de don Felipe González Márquez, que, como seguramente sabes, fue presidente socialista de España durante muchos años. Habla de cómo los valores absolutos no pueden entrar en política y señala concretamente al cristianismo como un defensor de valores absolutos. Yo creo que Felipe González lo que quiere decir es que los valores trascendentes, aquellos que se encuentran más allá de lo físico, aquellos que comparten con el hombre una manera de llevar adelante ese impulso natural humano que es la búsqueda de la trascendencia, no valen en política. Ese discurso choca bastante con un compañero también socialdemócrata como el expresidente de España, que es Tony Blair. Acaba de convertirse al catolicismo y ha hecho hincapié en un brillante discurso sobre la necesidad que tiene el hombre moderno vía política o por cualquier otra vía, pero él se inclina por la vía política porque, naturalmente, Tony Blair es un político de tener valores trascendentes. La política actual nos está llevando por derroteros materialistas cada vez más claros y contundentes que niegan la profunda espiritualidad, el profundo anhelo de espiritualidad que ha sentido el hombre a lo largo de la historia, desde las cavernas hasta aquí, pero que ahora parece que se manifiesta con mayor virulencia por este materialismo agresivo y envolvente que nos hacen vivir todos, pero que lideran los políticos. Ser progresista parece ser que es negar la trascendencia, negar la espiritualidad y centrar al hombre en los problemas de aquí y de ahora y nada más. Dos discursos. Tony Blair, Felipe González. Dos maneras de entender la vida y que llaman poderosamente la atención por el hecho de que los dos se reclaman como socialistas. Es tremendo pensar en esta vacuidad, en este vacío que están dejando los líderes universales en el mundo y, sobre todo, el daño que hacen a las nuevas generaciones. Hay un momento en la vida del ser humano que necesita especialmente de la trascendencia política, porque es un momento de búsqueda, específicamente de búsqueda. Ahí tienen dos comportamientos políticos. El de Felipe González, cuya época, quiero recordarte, fue una de las más corruptas que ha habido en la historia de España en el ámbito de la democracia y la de Tony Blair. Elige y elige bien. Te espero mañana aquí en Dios Existe V.